Un saludito para Cotorreando Talento, la compa Ángel y el compa Gil, y AC Studios viejones Ando tombado y al millón, siempre arrepiado del avión, nunca me bajaré yo Que hay pura diversión, cuatro veinte, me la paso mis plumas en la mano Para darme un viajezón, para escribir los versos, aceleramos de un jalón el metro Con ello voy, prendemos un toquezón, andas relajados, entiestado La paso todos los días quemando sin verde, no hay emociones Errete donde voy, doble vaso cargo yo, se ocurre un apagón Me enciende en breve en calor, carro vuelo y me voy en la nube Me dieron fumar, relax estoy, un abrazo al ladrón, billetes de a montón Ando tombado y al millón, siempre arrepiado del avión, agosto con el clicón Tomando un gallo aquí estoy, mente serena, traigo yo, rojos, blancos son Doble vaso de color, con cara de palato, la memoria se borró ya todo Dos apagó, mal, boro blanco prendió, todo bajo control, marihuana No navego mapón, por si hay acción seguir, en el cantón hotbox de fuga al cielo Aquí termine yo, sigo lo que andas hoy, dicen que no paro yo Y que tienen razón, primera clase que estoy, me dicen al cargo yo Pa' no andar enfermo, pa' seguir volando Pa' no andar enfermo, pa' seguir volando Pa' no andar enfermo, pa' seguir volando